Saludos, saludos mi gente Saludos, ¿cómo están? Jerry Ruiz, saludos hermanito Ariel García, saludito mi hermano, ¿cómo está? Miguel, saludos mi hermano Alejandro, saludos brother Dice Héctor Caraballo que quiere pescar Pues para el agua hermano, estos días están malos Tremenda ventolera, no se puede hacer mucho Ya no estoy que voy, aunque sea a la bahía en estos días hacer algo Daniel Vega, saludos mi hermano Brandon Bermúdez, saludos Pedro Ruiz, déjenme enseñarles lo que tenemos Estamos bien, Aventura Fishing Déjenme enseñarles lo que tenemos hoy Para el sorteo Dímelo Miguel, saludos hermano Jerry Ruiz, miren Vamos a dar esta vara que ven aquí Ven para acá La varita Con el sombrero Rapalita Quita vuelta Esto para ponérselo atrás de los nudos Se le pone Flomito Anzuelo Y este vaso Bellísimo, miren esto Con un Redfish afuera Claro, en español ¿Cómo se llama el Redfish? Si alguien lo conoce Daniel Vega, saludos mi hermano Walter Hernández Miren que me compré La vara eléctrica esa Y aquí, miren los planeadores Vamos a hacer un video pronto de eso Miren aquí los Los rigs para el ¿Cómo se llamaría eso? La pesca profunda Creo que se llama Mirenlo aquí Los Deep Drop Hay unos cuantos De varios tipos y calibres Miren para acá Más grandes, más chiquitos Miren los plomos ahí también Alejandro Chiquillo Saludos mi hermano Ahí está todo lo que tenemos ahí Para el Deep Drop Hay unas cuantas cosas Y algo que veo que me encanta Hace rato estoy para eso No lo he podido comprar todavía Miren esto Esta neverita que ven aquí De la marca Angel No solamente es una nevera Sino que miren para acá Es para mantener la carnada viva En un mismo callado esto es ideal Y para los que hacemos Nos vamos para las orillas Por ahí Está excelente Miren eso Viene con su bombita Viene con todo Y lo más lindo del caso Es que tú pones la carnada viva aquí Cuando la quieres sacar Nada más es así Saca la que tú deseas Y para adentro otra vez Esto es tremenda marca Yo hace rato estoy para comprarme una No he podido Miren para allá Esa es una de las mejores marcas Que hace eso Son súper duraderos Esos vibradores que ustedes ven ahí Viene con todo Mirenlo aquí Buenísimo Buenísimo Para todos los que andamos por ahí Que a veces salimos para las orillas O sobre todo yo que pesco en agua dulce Mucho en las orillas De los canales Buenísimo eso Porque es insulado Y no permite que la carnada se muera ¿Ves? Mantiene frío el agua María del Carmen Amador Ahora mismo te digo Déjame decirle el precio ahora mismo Buenísimo Buenísimo De verdad se los recomiendo ¿Cuál es el precio del Angel men? ¿De el Angel? ¿El? No ¿De eso de carnavo ¿El que te dije que era buenísimo? Mira a ver Ahora mismo le decimos El precio Son buenísimos De verdad Yo lo he visto Gente que lo tienen Tremendo tiempo Y le salen buenos 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 Me encanta ese a mí Cuando pueda le meto mano Porque uno a veces En lo que es la tanqueta y queso Se te empiezan a morir Si estás allá afuera Le estás dando el sol Se empiezan a morir rapidísimo ¿Te acuerdas? Sí Mira Aquí hay otro más Tienes otro más Vamos a ver Espérate Si tenemos Traje cuatro Y me quedan dos Valen 99,99 O vale Está bueno De verdad que se los recomiendo Insulado Porque uno sale Entonces empiezan a morir Y es por el calor Los Chiners sobre todo Se mueren con el calor Al momento Ven para acá Los que van entrando nuevos Mi gente Mira todo lo que tenemos hoy Miren este vaso El Redfish Nadie me dijo Cómo se llamaba Carlos Márquez ¿Verdad? Sí Yo lo probé Yo Este sí no lo he probado Yo Dice René Que dura El hielo Todo el día El Redfish Miren eso Qué belleza de peso No sé en español Cómo se llama Aquí nada más lo conozco Pero Redfish En Cuba nunca lo vi Tampoco Allá donde yo pescaba No había nada de eso Que agua salobre Todo estaba extinto Miren todo lo que vamos a dar En el sorteo Anzuelos Varios plomos De varios tipos Quitahuetas Esto para ponérselos antes No sé si la gente Saben cómo se usa Es rapalita Sombrero Y la varita esta Que ven aquí Miren eso Bien bonita la varita esa El vivero cuesta 100 pesos Mi gente El viverito La neverita de vivero Cuesta 100 pesos No sé si ustedes saben A ver 100 dólares Así mismo Alejandro Mira aquí Lo que tenemos Para mi gente Que bucea Para meter El lionfish Que el otro día Vieron que cogí uno El socio mío Lo incendió Le dio Y acabó con él Miren esto Aquí está la punta Aquí está la barra Para cogerlo Miren para acá Y aquí hay otro tipo Se tira Se tira y ellos Se van enganchando El pez león El pez león Miren para allá Que es este de aquí Que es este de aquí O este Ahora si no sé Imagino que sea este De 2000 dólares Y este otro De 2.5 Vale 1045 Hablando de eso El bote Que estábamos enseñando El otro día El skiff Ya se lo llevaron Ahora le voy a enseñar El que queda ahí Ronaldo Rodríguez No sé Espérate Si mi hermano Donde gane Lo vamos a enviar No se preocupen por eso Dice alguien Que Nolan Ese sabe De lo que estamos hablando Quién es No sé Ronald Rodríguez Si porque A Juan Nolan Es el amigo mío Que lo cogió Que lo cogió El lionfish No le dio duro Eso que fue un toquecito Eso duele Que es para partirse Al medio Miren ahí Todo lo que vinieron Ahora para lo que es Water Sport Water Sport Mirenlo ahí Para los que quieran Ahí Enganchado Atrás del bote Miren eso Mirenlo Las neveras Corcuta también Que vinieron Esto es la competencia De las mejores Mejores que hay Y no tienen El mismo precio Son más baratos Miren eso De todo Y miren Esto si no va a ver Aquí Lázaro Viera Saludos hermanito Milton Picado Saludos hermanos Alí venga Aquí tenemos Miren el botecito Que nos queda Vamos a enseñárselo Ahí Porque el skip Ya se fue Vamos a coger Tremenda ventolera Aquí no se ve Nada Voy a enseñarles Aquí Mirenlo acá Este es el botecito Que va quedando Por aquí La dirección Ahora se las digo Hay tremendo aire Van buscando Un botecito Y aquí se lo dan Ya listo Para el agua Aquí no hay nada Que hay algo que reparar Ni nada que hacer Aquí al momento Te lo hacen Ya cuando te lo dan Te lo dan todo hecho Ya el bote Cuando lo ponen afuera Que está listo Para llevárselo Y si falta algo Te lo hacen al momento Ese es el que nos queda Ahí ya El otro El skip Se fue al momento Es verdad Que esos botes Son bonitos Alain Guerra Dice que es el momento De vender bote José Jerez Saludos hermanito Vamos a estar También probando Miren Más cosas aquí De lo que le estaba enseñando De lo Mira Estas son las sobas Para alar Estas cosas Para pasarla bien Con los chamas En el agua O sea Que no he hecho nunca Eso con los niños Tengo que comprar uno Para llevarlos A ver que Jessy Negreiro ¿El precio de que Mi hermanito El bote Trampa para camarón Yo creo que no hermano Eso si no lo tenemos Tenemos son Las tarraes Mirenlas aquí De varios colores Pero trampa Como botar para camarón No Gilberto Ahí está el precio El bote El bote señores 19 Eddy Luis Álvarez Miren mi gente Lo acaba entrando Nuevo Eso es todo lo que Tenemos para hoy La varita Mirenla ahí Bien linda La varita Es Que se siente Siente bien Miren eso Y todo esto Que ven acá La gorra Un rapala Xrap Este fue con los que Cogí los picos Basel el otro día Y eso Miren Quita vuelta Plomo 100 anzuelos Número 2 Y este vaso Super bello Que tenemos aquí Todo eso se va hoy Ahí le están dando En los comentarios El precio del bote Marvin Morales Saludos hermanito Miren esto Esto quiero probarlo Próximamente Vamos a salir A hacer un video Esto también Miren los calamares Eso Miren eso Que es Tienen pinta De que navegan bien Esto es lo que Se usa delante De ellos Para trolearlo Es el peso Ya que va Adelante Con los anzuelos Y demás Vamos a Próximamente A probarlo Si alguien lo ha probado Como siempre digo Déjenme saber Para participar En el sorteo Hermanito Nada más Tienen que llamar Por teléfono Cuando yo les diga La llamada Número 5 Es la ganadora Y el teléfono A llamar Es 305 603 8484 Ese es el teléfono A ganar Déjenme decirles Lo que estén buscando Carretes Que los carretes De estos convencionales Están perdidos Aquí queda uno Vienen entrando 4 o 5 Así que Ya saben Que andan perdidos 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 La tienda Está en el 1075 Southway De la 67 Avenida La información Es la dirección De la tienda Y el teléfono Hermanito Eso es todo Lo que necesitan Saber Para participar En el sorteo Miren aquí Miren Me trajeron Todas estas tapitas Ahora que son Para Para los que usen Pues las cubetas Como yo Pero aquí hay un especial Que por 25 O 99 Si mal no recuerdo 24 o 99 Pues tienen Todo esto aquí Ya la cubeta Con el vibrador Con la batería Listo Para usar Ulises Sorio Mi hermano Cuando estén Ya empiecen a salir Las aplicaciones Que va a ser Como para agosto Voy a hablar de eso Y voy a volver A sacar El video Que yo saqué Y actualizar Un poco Como va el tema De la cacería Las palomas Que este año Lo cambiaron Un poco Pero en esencia Es lo mismo Pero ahora Supuestamente es gratis Antes había que pagar Ahora se va gratis Lo único que la primera La primera fase Hay que aplicar La fase 2 y 3 Y 4 Si es que ponen A ver 2, 3 Creo que son 2 más Son 3 en total Creo No me acuerdo ahora Las demás fases Aparte de la primera Nada más tienes que Presentarte y entrar No tienes que Aplicar Ni hacer nada Vas con tu management Area Con todas tus cosas Y vas para adentro Andrés Durán ¿Qué carrete hermano? Los convencionales Eso es un pen Un pen Squal 50 Déjame decirte Niño ¿Qué precio tiene El carrete ese? Ah es el 60 ¿Qué tienen ahí? Ah el 50 Fue el que se voló Mío el otro día ¿Cuánto vale ese? 165 165 dólares Nos quedan Un 40 Y un 60 ¿Cuál es el 60? ¿Cuál es este Que está aquí entonces? El 60 Debe ser el 60 Porque el 40 Es el No es el level drag 189 pesos Que es este Que estamos hablando aquí Este mismo claro El 40 No lo tienes a mano ¿No? Porque la diferencia De ello va a ser El sistema de freno Que aquí es el level drag Es como se llama Y el otro no sé Cómo se llama El otro sistema Ajá Exacto Míralo aquí ¿Ves? Que viene siendo con esto ¿Ves? Tú lo haces así Y ahí estaba Pones el freno Y después lo regulas Por la estrella ¿No? Aquí está ¿Ves? Lo regulas por la estrella Mientras que aquí Se regula totalmente Por ahí Por ese sistema Aquí El level drag A mí me gusta más Este sistema Pero el carretico Que uso Mucho, mucho, mucho Es este sistema Que ven aquí Carretico Shimano Que uso Es este mismo sistema Mientras que lo sepa Usar Es lo mismo Pero bueno A mí me gusta más El level drag Sobre todo Para los carretes heavy Es más fácil El número para llamar Es el 305-603-8484 Y esto es todo Lo que estamos dando Mi gente Míralo aquí Carretico Digo, carretico no La varita completa Con todo esto Que ven en la mesa Incluyendo este vaso Veo que ven aquí Miren para acá Todo eso Miren los IPA Que me han preguntado Mucho por los IPA Estaba hablando Con un muchacho Que quería comprar uno Creo que este es igualito Que él quería comprar Míralo ahí Un Garmin Y les dije el número No 305-603-8484 Ese es el número A llamar Mira Las trampas de cangrejo No le enseñé esta Nueva para mí también La gente está sacando Una pila de cosas Abajo de la manga aquí Esta supuestamente Se puede tirar con la vara Escucha para allá Eso si no lo sabía yo Dice Alain Guerra La rapada La que estamos dando De la que estamos dando Aquí es un X-Rap Míralo aquí A ver cuál es Dice que F7 Es el número 7 Míralo aquí Esta fue la que usamos El otro día Para la trucha Y eso allá Dice a Nancy Que se lo va a llevar hoy Dale Métenla ahí Tony F El hermano Pero O sea Para qué pesca Porque el carrete de Shimano Hay 10.000 Aquí Shimano No van quedando mucho La otra vez les enseñé esto Que había en cantidad Y ya se están acabando Mira para allá Pero este es algo chiquito Este es un 4.000 Creo que Es 3.000 4.000 Fue el que compré El otro día Este es el 2.500 FB Este también Este es el Chima Y a todo lo demás Que queda así Grande No sé qué pesca Quieras hacer Teme a saber Manuel Cor Corloene Saludo hermano Seahunter Saludo Heyman Corp Saludo brother ¿Cómo estás? Y entonces Como les están enseñando Han venido cantidad De cosas nuevas Miren Por aquí había algo más Que no teníamos Miren esto Todos los Estos clips Que la gente no los usa Buenísimo Yo cuando preparo Los Los planeadores míos Esas cosas Lo que es heavy Para cosas heavy Yo le pongo todo eso Lo hago con esto En vez de con nudo O a veces hago el nudo Y encima esto No tienen idea De lo que estoy hablando Creo que aquí Palatuna Había Mirenlo aquí A ver más o menos Así queda Miren eso A veces que le hace el nudo Y el clip barrio Aunque yo uso el clip Directamente Alejandro Gaisa El sorteo hermano Tienes que llamar a la tienda 305-603-8484 Cuando yo les diga Y te van a preguntar La dirección de la tienda El nombre de la tienda Que sería Aventura Fishing Y la dirección Que es 1075 Sábado Juez 67 avenida Ahí lo tienen todo ahí Dejan un momentico Para que empiecen a llamar Hay un muchacho ahí Que me lo encontré hoy Dice Anielcinta Cómo quedó el plan El plan El plan Estaba buenísimo Miren Miralos aquí El muchacho me encontró Y también quería hacer uno Le dije que viniera Pero no ha venido A ver si ahorita Me lo encuentro por aquí Para preparárselo Para dejárselo listo Ya miren eso Yo cuando voy en un bote grande Que puedo tirar más de dos barras Siempre tiro dos planeadores Y ya después pongo Dos más Pongo cuatro Pongo seis Las que pueda poner Depende del tamaño del bote Y si tiene ahorriguer o no Pero siempre pongo dos planeadores Walter Hernández Saludos hermano La tienda está en la Sesenta y siete avenida Diez calle El Sauer JJ Mesa Brother En todos los canales Eso hay trucha Hay algunos más que otros Yo voy mucho siempre Para alejado de la ciudad O ya bien voy Para los que están pasando Pasando O sea Por todas las ocho Pasando cron Para allá Por ahí para allá Lo más lejos que pueda A mano derecha O a mano izquierda También hay algunos lugarcitos O cojo por todo Cron Por todo Como se llama Oquichobi Para abajo Para allá Todos esos canales Después que pasas Cron Para arriba Por ahí para allá Siempre lejos de la ciudad Porque aquí no es que no hay Lugares buenos Pero para allá Hay muchos más Andrés Durán Si brother Mira el dedo aquí No pero eso no es nada Unos días después Con Aniel que anda por ahí Me enganché a otro Venía al andes pescado Así un cerrucho Cuando andaba así Que miro para el lado Tenía una vara Con otra aquí Me dejé la mano pegada Otra vez Pero ese si ve Ese no se metió tan Porque este de aquí Se metió para adentro Así que no lo podía virar Pero este si lo viré Y me lo saqué Miren eso Con ese mismo Fue el que me enganché Hey man core Me manda una pila de gente Me preguntan de ¿Cómo se llama esto? De la pesca en orilla Pero es que yo no pesco en orilla Decirte un pesquero Es por gusto Yo he visto lugarcitos Así que la gente Han pescado aquí Pero no así como Para recomendar Decirte si hay buena pesca Yo casi no pesco en orilla La verdad Miren aquí Lo que está mojando Lo que entraron nuevo Todo lo que ven en la mesa Incluyendo esta rapalita Anzuelo 100 anzuelos El número 2 Plomo De todo El vaso este Que está aquí Nadie me ha dicho Cómo se llama eso En español Si alguien lo conoce Ramón Moreno Saludo papi El plane maría Para pescar Para trolear Más bien Miren ahí La varita Que está mojando también El plane se usa Para trolear Pero en vez de trolear Directo al valley hood Pasas por el planner Y el planner Va a hacer que la carnava Baje O sea Cuando él se ponga En este sentido Miren para acá Esto va directo A tu vara A ver Esto va a tu vara Tiene un anillo aquí Y se entierra Dice Daniel Cinta Que ya compró Un alicate Para el anzuelo Si porque a esta hora Aquel día no pude Ni picarme Aquel día tuve que Aplastarle La Tu sabes La mosca Como le decimos nosotros Y sacarlo para atrás Una vez que tú lo pongas En tu vara Que él Va a meterse Abajo del agua Se va a enterrar 15-20 pies Depende del tamaño Que tenga Y no el tamaño Sino el tamaño El plomo Y entonces Te va a hacer Que la carnava Vaya troleando A mucha más profundidad En vez de arriba De la superficie Va a ir troleando A 10-15-20 pies Independencia Del plan El que estés usando Adonis Rubén Saludos hermanito Alejandro Gaisa Si men Si el que gane Se lo vamos a mandar Donde sea No se preocupen por eso Dice Freddy Que Guayam Guayau Para trolear Hermano Para trolear Mira esa misma opción Es una buena opción No es tan caro Y no está mal Son menos de 200 dólares Estás armando ya Una barra de trolear Un pen 50 60 Pudiera usar un 40 Pero el 40 No me gusta Por ejemplo Para poner los planeadores Y eso no me gusta Pero si puedo usar Para trolear también 40 Pero ya te digo Preferiblemente 50 60 Para lo que es trolear Ese está bueno Y una vara Pues acorde a él ¿Me entiendes? Por ejemplo Mira aquí Tenemos varias de trolear Aquí tenemos Unas cuantas varas Para trolear Mira Mira esta misma Por ejemplo Con roller y todo Esa con su jiquito Con roller en la punta También Esa vara Perfectamente Puedes usarla Para trolear Y para poner los planeadores Y todo Si vas a ponerlo Y mira el precio 54 Pesos Una vara así Con roller Con todo Ninguna parte Si te lo encuentras En ese precio Son varas de trolear Son varas heavy Vamos a ver si dice Para cuánto viene la línea Aquí Normalmente lo dice Aquí no lo veo No sé Lo tendrán más abajo Pero sí Eso está bueno Hugo Que yo vendo Con todas las ubicaciones De pescar Afuera Frente a Miami Pero como tal Te puedo subir miles Allá afuera Pero aquí adentro En la bahía Y eso Yo no pesco tanto Tengo pesqueritos En la bahía Pero la mayoría Están afuera Y en orilla Nunca pesco Alguien me está preguntando Por un mensaje Que cómo puede participar En el sorteo Nada más tienen que llamar Cuando yo le diga El teléfono 305-603-8484 Y le van a preguntar La dirección de la tienda Y el nombre de la tienda El color de la línea No importa tanto hermano En dependencia Con lo que tú Hay café gratis Pero también Todo el día Para todo el que venga El café gratis Así que no dejen Que se lo cobren Y el color de la línea No tiene nada que ver hermano Porque normalmente Tú siempre vas a usar un líder Tú sabes En realidad tú usas un líder Y yo por lo menos Uso siempre un líder Un líder es esto Que estamos viendo aquí Míralo aquí Hay desde 15 libras Por ahí para abajo Estos son de fluorocarbon Son más caros Porque esto es de monofilamento Yo uso esto Fluorocarbon Nunca usaba el pin este No me gusta Me gusta clear Y siempre vas a usar Por ejemplo En patrolear La gente usa mucho El highbeast No sé si aquí lo tengo No lo veo ahora Que es ese que ven Que es amarillo Dicen Eso no lo ve el pescado No lo ve Claro que no Porque ese highbeast Tú lo usas Para tú ver Para dónde está yendo el carrete Para dónde pasa la línea Tú sabes Pero alante Vas a tener un líder Que va a ser De lo mejor 10, 15, 20 pies Del pescado Nunca va a ver El color de la línea A mí particularmente Si puedo Tú sabes Tener la opción Me gusta más este color Siempre me ha gustado Ese color Y color blanco Sobre todo Si es una vara Muy chiquita Para pescar Cosita chiquitica Que normalmente A veces puede Que no le ponga líder Si es para cosas muy chiquitas Pues entonces Uso blanco O uso este Para no tener que poner Un líder Porque no Ese color Siempre me ha dado Buenos resultados Siempre El nombre de la tienda Es Aventura Fishing Y Clear Son los dos Que más yo uso Aunque ahora Estoy usando este También En una vara chiquita Que tengo Estoy usando ese rojito Este que está aquí Pero como te digo Ese si le pongo Siempre un líder De por lo menos 6, 7 pies Delante De Fluorocarbon Clear El pescado Nunca ve el color El Jarocho Saludos hermanito Daniel Mollet Saludos hermano Y entonces Eso es más o menos Yo siempre pongo líder Sobre todo estoy Pescando Pescando O sea Si es cogiendo Cojinuitas Y a las cojinuitas No le pongo nada Cojinuitas se lo traga Todo como se lo tire Pero me refiero Pescando ya Pescando a profundidad Pescando para algo grande Siempre pongo líder Nunca dejo poner líder Eso no pasa Mira aquí Mira todavía quedan Los cuchillos Esto mira Los mustas Alexander G. Salas Hermanito El líder No es más nada Que unirlo a tu línea Por ejemplo Mira Vamos a poner Vamos a poner Donde está la varita Que vamos a regalar Voy a echar para acá Para que no haya Tanta huija Mira Esta es la varita Una cojinua Es un blue runner Aquí le decimos No sé De donde me estés escribiendo Pero el blue runner Esa es la cojinua En Cuba Mira por ejemplo Vamos a suponer Que este es el El nylon tuyo ¿Verdad? Vamos a pasarlo Por una sola anilla A una sola anilla Vamos a suponer Que ya salió en la punta Y está aquí Lo tengo en la mano Y aquí vas a hacer Un lo que se llama Un unit Vas a coger un pedazo De líder Vamos a suponer Vamos a suponer Una brasa Digamos Una abrazada completa Y lo vas a traer Vas a picarlo Aquellos igualitos a estos Lo único que Es más resistente Y bueno Y depende del grosor Que tú lo cojas El grosor que va a tener Y ya Haces un unit Normal Mira Este es el nudo Que a mi me gusta Mira Yo lo uno uno con otro Y esto es lo que hago Mira Me pido para acá A ver si me sale Se puede ver ahí bien Ahora lo siguiente No voy a dar tantas vuestras Voy a suponer Que le doy 4 o 5 vuestras Siempre la vuestra Va a depender Del tamaño Del grosor Del grosor Del nylon Lo que voy a usar Ven Lo mismo que hice aquí Ahora lo voy a hacer aquí Lo voy a venir por aquí Va a pasar por arriba Del otro Y le vamos a dar varias vuestras Entonces para hacia el otro lado Tienes que coger Las dos líneas Una Y se puede ver algo Con las manos mías en medio Vamos a traerlo también Vino la y lo ve Ahora le hago esto Y ahí tienes la línea unida Entonces supuestamente Aquí por supuesto Picar los tags Están aquí Estos picas más pegados Ven Y ya Vendría tu línea De la barra Que sería esta Viene tu línea De la barra Y lo unes con Unit to unit Es como se Se le llama Como recuerden Repíquenle un poquito más Los pedacitos Que quede más pegado Y eso Y ya Y ahí quedaría el líder El líder entonces En donde le pongo el anzuelo A menos que quiera un quita vueltas Y entonces en vez de esto Por supuesto Uso un quita vueltas aquí Pondría un quita vueltas de aquí Aquí Un quita vueltas en el medio Y uno de las dos líneas Pero si no voy a poner quita vueltas Este es el nudo que uso Y ya entonces la línea Por ejemplo Si esta fuera un 15 libras Yo aquí usaría un 20 o un 40 Depende Casi siempre un 20 Un 25 libras de líder Siempre un poco por encima Me gusta Nunca me gusta ni bajar Ni quedarme en la misma línea Si estoy pescando Con un 20 libras Igual lo mismo Un 25 Entonces quizás uso un 40 Es en dependencia de la línea Porque estén usando Compran el líder Que van a comprar Y lo unen de esa manera Ya sea con un quita vueltas O con un unit Si no saben como hacer el nudo Lo buscan en internet En Youtube Hay gente que se le enseñan a hacer Se llama Uninut Unit to unit Es para mi uno de los mejores nudos Y es el que más uso para usar Eso lo pueden hacer también Para break Para el hilo Cuando usen hilo Igual nunca usen el hilo directo Siempre usen el Tú sabes Un líder adelante del hilo Y hacen lo mismo El hilo lo hacen Este mismo nudo Convierten el hilo En monofilamento Y con eso están a pescar Nunca jamás Se lo hago Eso lo aconsejo 100 veces Nunca usen el hilo Directamente un azuelo Eso no se hace En primera Porque el hilo no tiene flexibilidad Y cuando tú cojas pescado Y le das el enganche Lo que hace es rajarle a la boca O quitarle el anzuelo Ya eso es para empezar por ahí Si vas a usar hilo Siempre usa un líder adelante Ya sea que lo pongas A un quita vueltas Y de ahí al monofilamento O sea Al fluorocarpo en este caso O O que lo hagas directamente Así como te lo enseñé Un unit to unit Y lo conviertes entonces En monofilamento Que es con el que vas a Donde vas a poner Tus anzuelos básicamente Ahí avisa Cuando esté lista Andy Mejía Saludos hermano Ah pues en Cuba Si está apretada la cosa Yo creo que ese es uno De las pocas excepciones El problema es que En Cuba ahora mismo No hay vuelo O sea Ni aunque uno quiera Lo puede mandar Y están cobrando la libra Como a 30 dólares Yo creo que la excepción Sería esa Si es que hay alguno Ronel García Para participar en el sorteo Solamente tienen que llamar 305-603-8484 No es ahora Ahorita Y Le van a preguntar El nombre de la tienda Que es Aventura Fishing Y la dirección Que es 1075 Sábado West 67 avenida Y lo mismo el planeador Es que este planeador Si lo pudiera quitar de aquí Para explicarle igual El planeador Importante No lo dije ahorita De aquí A los próximos Quita vueltas Que es donde van A enganchar Lo que sea que van a trollear Sea un artificial O sea un O sea un Strip bait Son 100 pies No dejen menos que eso Pueden usar 50 Preferiblemente De 50 a 100 pies Preferiblemente 100 pies De aquí Aconsejable 60 libras Yo uso 150 libras Más que nada Por el grosor de la línea A la hora de que ese pescado Tiene esos 100 pies Tienes que traerlo a mano Cuando llegue la vara aquí Se acabó la vara La vara para allá Y al bajar esta mano Con el pescado Los 100 pies para acá O sea yo prefiero Una línea un poquito más gorda Rubios Carrillo No entiendo eso De la licencia Para pescar en todos lados Por ejemplo Si estamos hablando En Florida Que es donde yo sé Tienes que tener Una licencia Agua Salah Y una agua dulce Independencia De algunas cosas Que vas a coger En Agua Salah Tienes que tener Licencias aparte Como por ejemplo Para el ¿Cómo se llama esto? Para el Dolphin Y esas cosas La gente no lo sabe No lo tiene Tienes que tener Una licencia En el barco Que es 20 dólares Anuales En el barco Como tal Y si vas a pescar Snoop Por ejemplo Creo que tienes Que pagar 10 dólares Más al año Y así Hay algunas especies Que tienes que pagar Una licencia aparte Enrique Mendes Si claro Cuando uno va a usar Por ejemplo Cuando es para pico Y esas cosas Tú usas esto En vez de En vez del De fluorocarbon Usas esto Mira El alambre este Que está aquí Que es para eso mismo Que tú me estás diciendo Ve Leonardo Ambriz Saludos Exacto Entonces ya Eso es otra cosa Por ejemplo Yo los balijus Cuando los troleo Casi siempre Le pongo alambre Iría entonces De ahí un quita huerta Y de ahí entonces Un alambre Pero cuando Creo que estoy pescando A fondo Y eso Casi nunca pongo alambre Rubios Carrillos En Florida Nada Tienes que sacar La licencia Agua salada Que son 17 pesos Y la agua dulce Es otra cosa Que son 17 pesos Y pico más Y aparte Que ahora tienes que También cuando Aplicas ahí Es una licencia Que no vale dinero Pero es algo de Más fuerte Pero es para si pescas Dios Dios Nisbel Hernández Saludos hermanito Gente de Italia Rubios Carrillos Si exactamente Hermanito Una para agua dulce Y una para agua salada Son dos cosas Distinta Son y reyes Si la tienda Se envió a Puerto Rico Llamen por teléfono Y yo se lo puedo hacer Miren lo que tenemos aquí Déjenme preguntarle a René Cuánto vale eso Ustedes a lo mejor No han visto eso Yo lo he visto Unas cuantas veces La gente en los botas afuera Lo tiras atrás del bote En el agua Y puedes caminar Por arriba de eso Y de ahí usarlo Cuánto vale la cosa Esta La manta esa Que es para tirar Atrás del bote Bueno en la playa Lo pueden hacer igual Lo tiran en la playa Vale 409 409 a verlo Tiene Miren eso Arriba el agua Es 6 por 12 Este es el que tu tienes 6 por 12 6 por 12 Por 1 o 3 octavos Vamos para allá Para que veas el tic Camilón ¿Dónde está? Mira Camilón Fue el que se ganó La otra vez El sorteo Ahora se me ha perdido Por aquí Me ha perdido tu comentario Hermano Saludos Se quiere irse de pesca Otra vez Se quiere irse de pesca Mira el grosor de eso Mira Acerca un poquitico La mano Mira esto Esto viene siendo Casi en la pulgada Y medio Está bordo Eso aguanta De 6 a 8 personas La gente se monta arriba Yo me he quedado frío Tengo 4 Tengo 4 La barriga llena Casi todo el día Venimos a comer Ya a la tarde En la tarde Porque comimos rápido Santiago Sánchez En los calles Son 6 por persona No hay más Ahora Aquí en el mini season Que es como entre agosto Y septiembre No me sé la fecha exacta Tienes que Te dan un O sea De lo que es Digamos De las casitas Para acá No sé La gente que conozca la zona Puedes coger 12 por persona En el mini season Si es que este año Tengo que volver A leer las regulaciones Este año Pero así ha sido Todos los años 12 por persona En el mini season Que son 2 días En el season regular En la temporada regular 6 por persona No hay más San Maco No, a México También lo enviamos No se preocupe Joel Martínez Está calentico eso 400 y pico de pesos Te voy a decir ahora Ahora está Está volado Llevo a la gente de afuera Y me dan ganas Tirarme arriba Uno de esos Mira para allá Tú lo tiras en el agua Así Eso no es que esté bajito Lo puedes tirar en 100 pies de agua Y la gente camina arriba De eso ahí Y de ahí se tiran Y se bañan Bueno Oscar Aquí también hay una Una opción Que no me acuerdo Como se llama Eh Como era Rayel No me acuerdo ahora Que tú pagas eso Y te salen todas las licencias Lo que es más cara Y lo que pasa es que te la deslosan En varias licencias Pues si tú nada más quieres agua salada Pues nada más que saca agua salada ¿Me entiendes? De Bluefish No sé cuándo está abierto Mira hay que chequear En la aplicación ahí Yo cogí unos el otro día Y cuando los cogí estaban abiertos Ahora mismo No sé Si te ayudo te miento Bien para allá Los Pinkfish Carnada viva Acuérdense que ya tenemos aquí Más Pinkfish por ahí Buena Tremendísima carnada Y aquí para la gente Que pesca La palometa Y eso Mira como están aquí Los bichitos Y estos dos no se separan Están Niños Dale al que no te dio ahí Yo cogí uno Los que cogí el otro día No Pero es que como eso Yo no lo persigo Es una cosa que me cae A veces tolerando por el orillo O algo así Pero no es que lo persiga No sé decir El sorteo va a ser ya unos minutos Acuérdense que el teléfono Es 305-603-8484 Ya en unos momenticos hermanito Ya miren Para enseñarle esto Que trajimos ahora A ver Vamos a dar la vuelta Ahí para que se vea Eh, ¿cómo estás tú? Zapaje, ¿cómo tú estás hermano? Todo tranquilo Bien, bien Ahí ahora parado con el lío El viento este Miren para acá Y ahora sí vamos a estar Mira eso tú Esta máquina es nueva ahora Ahí sí queda bien de verdad Ahí la tienen Ya lo estamos haciendo Ya no es a mano ya Ahora sí es con la máquina Como es Para que quede Con la tensión que llevo Miren para acá Ustedes no lo han visto Porque el niño ahora Cuando saque el curso Lo voy a tirar Pero el niño tiene uno de estos Miren para eso 30 metros Eso camina No, y no olvides De los 30 metros Como ala eso papá Así Entonces tiene que haber paterrana Eso está así por ahí para allá Y este Yamaha El de nosotros es Sidhu Tengo uno solo Chacho, mira para allá Pedí uno nomás A ver qué pasa Chacho Tiene la batería y todo Sí, la batería y todo Eso es buenísimo Yo he buceado con eso Mi gente Yo tengo Bueno, es que está en mi Facebook personal Pero buceando con uno Yo a ver si tengo algún pedacito de video Lo voy a compartir para que ustedes vean Como ala Eso está así Por ahí para allá Para bucear está riquísimo Riquísimo Miren lo que está aquí Lo del sorteo hoy Miren el vasito este El Redfish Todavía nadie me ha dicho Como se llama Por lo menos no lo he visto Jovenis Florentín Dice Sería buen un programa Con los diferentes tipos de carnada Para que puedan servir Igual que los señuelos Yo voy dando esos clubes Hermanos Video por video Tú sabes Porque hacer uno entero así Sería un poco complicado Mira aquí El anzuelito Una caja de 100 Plomo Esto se le pone Que a ver Antes del nudo Cuando va Para donde O sea Está el quita vuelta Digamos Que estamos dando También quita vuelta Iría entonces Esto Y arriba entonces El plomo Para que el plomo No rompa El nudo Digamos Yo en las cosas Que es para el drop Para las cosas estas De heavy Igual Cuando tiro muy profundo Lo hago también Pero con uno de estos Más grandes inclusive Bueno Estamos dando todo esto Que está en la mesa Incluyendo el vaso Miren La gorra también se va Miren Con el anzuelito este Tengo uno puesto por aquí Por mi gorra Mirenlo aquí también Y la varita esta Que está aquí Mirenla aquí Si es internacional Cristian Sequeira Si gana Te lo enviamos No te preocupes Mírala ahí Miren Para que no se te moja el teléfono Miren eso Que bueno está Compré uno Y el teléfono No me cabe Con el cobrito No me cabe El teléfono Ahí mismo Ya con el cobre Es muy grande Tengo que quitarle el cobre Cuando vaya para el agua Pero me hace falta Lo tengo Tremendo aguacero No sé si ustedes vieron Y acabó conmigo Miren las cajitas de pesca Que tenemos también Recuerden De varios colores Varios tamaños Cristian Sequeira Saludos hermano Gracias a ti Oscar Antonio Tengo que hablar con esta gente Porque en mi bote Yo no puedo sacar a nadie Muy chiquitico No sé que cuando saque grande Quizás podamos hacer algo de eso Pero cuando Pero a lo mejor esta gente Desembulla y lo hacen ¿Quién quita? ¿Por qué no? En la pared De heavy duty Miren eso Ahí si está grande la cosa La dirección de la tienda Es 1075 Sábado Juez 67 Avenida Y el teléfono es 305-603-8484 Miren los pulovitos Que hay también Ahora mismo entró uno Lindísimo Aquí miren eso Está bonitito Todavía miren Nos quedan varitas Estas son para jean Caballero La gente que haga jean Pero este es para lo que es Vertical jean Miren eso Está tan bueno Comparen el grosor de esto Con eso No se dan cuenta Estas varas Si aguantan un tren Ahí tenemos José Luis Aponte Bueno recuerden Que el teléfono Ahora vamos a hacer ya La llamada Miren las varas De trolear caballero Para las varas eléctricas También Créanme que están Carísimas por ahí Igual que estas Si busquen ahora mismo Si quieren internet Con rolos de estos Heavy así Esta vara que es Curva abajo Aquí vale 200 dólares Yo la estuve mirando Cuando estuve buscando El Sony Valían 400 dólares Esa misma vara Que ustedes ven ahí Dice Afro Esperen Que consiste el sorteo Que llegue tarde Miren todo esto Que está aquí Desde la varita esta Esperen Que estoy Al revés con esto Esta varita Todo lo que ven En la mesa Incluyendo el gorro La rapala Los plomos 100 anzuelos Número 2 Y el vaso este Muy bueno Y recuerden también Todavía tenemos Esto aquí Tenemos los vasitos Locos Esto Miren esto Para los que no lo vieron Miren esto Miren eso De ahí no sale No sé que vaya Para arriba Por supuesto Tiene una superficie Un poquito lisa Como esto también Ven Ahí lo puedes montar En el bote Ahí Y eso no va Para ninguna parte Nada más que para arriba Increíble Miren eso Para arriba Nada más sale Está buenísimo eso Y los cuchillos Que yo estoy usando ahora Con la tablita Que estoy usando también Mirenlo ahí Esta tablita Se recoge completamente Así como la ven aquí Miren ahí Se recoge así totalmente Y este es el cuchillo De filetear ahí A ver si no me llevo un dedo Aquí Mirenlo ahí Aquí está Se recoge Y viene todo junto Con esto aquí Está súper bueno eso ¿Cuánto cuestan los vasos René? Los vasitos de 24.99 Cuestan los vasos Mira tenemos esto ¿Cuánto cuestan las bocinitas Con el radio y eso Que entraron Nueva ahora Estas cuatro bocinas Con el rayecito y todo Te voy a decir ahora mismo Tírame el precio Cuando pueda Milton Pérez Claro Lo mandamos a Colombia también Seguro Ok Para ganar Tienen que llamar al teléfono Vamos a hacerlo en unos instantes 305-603-8484-8484 305-603-8484 Y le van a pedir la dirección Levy Leiva Si las tablitas la venden El cuchillo Todo lo que le enseñé ahí Lo venden aquí Y la dirección es 1075-1075-67 Avenida El título lo saco a buscar En cuanto saque aquí Muchachos Si no es aquí Me vuelve loco El teléfono El sorteo Llamar por teléfono 305-603-8484 No ahora Ahora cuando En cuanto les diga Todavía recuerden Que tenemos los kayak aquí Se han ido Unos cuantos Y han seguido buscando más Miren esto Está buenísimo Con todos los Esto es para Esto es para pedalear Y al otro sistema Se lo llevaron Traer más Y la neverita Esta si me la quiero comprar A ver si me la regalan ahora Por mi cumpleaños Mira Yuli Si están mirando por ahí Mira para mi cumpleaños Los angels Esto es para Carnada viva Señora Aquí la carnada viva Se mantiene todo el día No importa si estás En un callao En el medio del mar Donde estés Ya sea en un río Donde quieras Miren eso Tremendo culo Para carnada viva Lo mejor de lo mejor De verdad que sí Ahí te dura La carnada viva Todo el día Todo el día Y sirve como nevera No mapa igual Pues da refresco Lo que sea Entonces los peces van aquí Cuando tú levantas Pues te quedan todos ahí No tienes que estar fajado Buscándolo Por toda la nevera Que a veces no hay quien los coja Así anda Sai Ramos Dice que si tienen aquí Baked taco Te refieres a Carnada viva No sé Si tienen aquí Sai Ramos No sé a qué No sé a qué te refieres Para bote Déjame saber bien Escríbeme otra vez Y repíteme A ver qué es lo que tú necesitas Alfredo Pérez Manito Soy del Cerro De La Habana Del Canal del Cerro En Cuba En La Habana Precisamente O sea Un barrio de La Habana Que se llama El Canal del Cerro De allá De allá soy yo Mira los chicas Ahí también La tienda ahora sí Está súper surtida A ver Ahí de todo De todo De todo De todo Hasta esto Que no lo vi A mí Que yo uso mucho También Todo esto Para hacer los clics Que ya se los enseñé Los de estos de tres Para hacer los de esos A fondo también Ok El número de la tienda Es 305-603-8484 La dirección es 1075 South West 67 Avenida Dije muñeco Con la llamada entonces 349 O ya Que cosa es 349 Ah Mira El radio Y eso Mira Acorda abre el sábado La tienda El sábado abre A las 6 de la mañana Y cierra a las 7 de la noche A qué A las 9 de la noche A las 9 de la noche Y abre a las 6 de la mañana Alfredo Pérez De Pinar Por allá me fui yo Mi hermano Por Pinar de Río Por la Costa Sur Por Herradura Russell Escobar Hermano Aquí hay cosas de esas Pero no sé Lo que sirve Para Cuba Ahí sí Te miento La verdad Habría que ver Qué es lo que están usando Allá O sea Que allá Todo es inventado No sabría decirte Hay que ir todo tipo Y todas esas cosas Estos JPY Chiquiticos Están buenísimos Me imagino yo Para Cuba Eso están buenos Sí Pero No sé exactamente Porque allá Todo es lo que estén usando Cómo estén inventando No lo has dicho nadie Pero todavía nos quedan 3 Sí Las memorias mías Quedan 3 todavía Me quedan 3 todavía Tienen chance Ahí están Quedan 3 Quedan 3 Y están los JPY Aquí para que lo necesiten Ya la que dejé Para alguien que Comprara un JPY Se la llevara gratis Y ya se la llevaron Ya la semana pasada Ah Yo sé La mesita que se pone En el bote Para calcar nada Ustedes la tienen La mesita Sí la cosita esa Que se pone Se la puede ordenar Si viene por aquí Se la puede ordenar Sé que si viene Te la pueden ordenar Yo sé lo que hay Armando Y Amanda Sirión Saludos ¿Cómo estás? Vega Newcast Saludos Que vamos a sortear Todo esto que está aquí Miren ya Esténse listos Que vamos a hacer la llamada Las memorias 140 dólares Tiene todos mis pesqueros Y todos los pesqueros Al frente Más Los que no son míos También Ahí están todos los Los esos Tienen el sombrerito Eso es lo que se va a sortear El sombrero que tiene Ah Usted le dijiste El anzuelito que tiene Sí ahí Es un anzuelito Un anzuelito ahí Para que se lo pongan A la gorra El sombrero Lo que quiere Tengo unos swivels Este es el tamaño 3 Tengo una rapala X-wrap Tengo los bits Para preparar tus rigs Tengo los plomos Al sortear Hay varios Grandes Pequeños Medianos Un poquito Todo ahí Cien anzuelos Y el vaso Señores Esto no es propaganda De TV Le pones hielo Por la noche Bueno yo lo hice En mi casa Como a las 6 de la tarde Más o menos Al otro día Todavía tenía Para que lo sepas No es mentira Todo eso Ok Para participar En el sorteo Tienen que saberse La dirección de la tienda 1075 Sahuwe De la 67 avenida Y el nombre de la tienda Aventura Fishing Cuando tú digas Empezamos Ya puedes llamar Ahora mismo Al 305 603 8484 Y la llamada 5 Es la ganadora Tengo el gatillo Preparado Y la balita Está nice 305 603 8484 Pueden llamar Ahora mismo Ahí está la primera Mira que la gente Me dice No que yo no lo cojo Nunca Mira Mira No coja el teléfono Ya pueden llamar 305 603 8484 En este momento No lo coja Déjenme a mí nada más Ok Aquí está Voy Llamada número 1 Usted no es un ganador Discúlpenos La número 2 Mira No hay trampa Mira 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 Llamada número 2 Discúlpenos Usted no es un ganador 305 603 8484 Esta es la número 3 Luis Reyes Saludos Usted es la llamada Número 4 Usted no es un ganador Discúlpenos Y ahora viene Señor Ahí dice el hombre Drumroll Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es 1075 South West 67 La llamada número 5 En qué lo puede ayudar Aló 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 Sí En qué lo puede ayudar Aló Para usted Para usted Ok Vamos a ver Vamos a hacerle las preguntas Que son Reglamentarias Dígame el teléfono De la tienda Ok Muy bien Muy bien Ya pasó la primera prueba La segunda prueba Dígame la dirección Completa de la tienda Matado Ah Y ahí Ganó 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 De dónde Nos estás llamando Maestro Dígame su nombre Eso es Nelson Nerey Saludos hermanito Bueno Bueno Se llevó Nelson Todo eso que está ahí Verdad mi gente Dígame ahí Alguna preguntita Que tengan ahí Acerca de algo Que quieran preparar De pescar Y eso ahí A ver En qué les puedo servir Argelio Caballero Saludos hermanito ¿Cómo tú estás Mi hermano? Saludos Para ti La familia Déjenme saber Si necesitan Hacer algo De pescar O algo Lo que sea A ver Si se lo puedo Coger a esta gente Aquí Preparárselo Dennis Martínez Dice que se Se chivó Manuel Saludos hermanito Pues sí Aquí estamos caballero Pasen por aquí Si vienen al menú Me van a ver A cada rato Si voy a cada rato Estoy cogiendo Casi todo de pesca Aquí Alexis Gabriel Saludos hermanito Arquímides Saludos hermanito Los Yosuri Vamos a ver Donde está Yosuri Por aquí Hay un poco de Yosuri Por acá también Me imagino Si no se lo llevan Mira aquí Mira Coge de los buenos Mira para acá Mira Yosuri ahí Esto no lo he probado Tengo este Un 3D de esto Pero no lo he probado Es que yo Paso por las tiendas Aquí no me es negocio A veces esto Porque cada vez Que hay algo lindo Eso Se va Se va Y compra Y compra Que valen Las bobinas De Nailo Vamos a ver eso ahora Henry Cruz Saludos hermanito Arquímides Ya se acabó La competencia Hermanito Ya se llevaron El sorteo Michael García Hermano Que te recomiendo No sé Ver mis videos Y ver ahí Más o menos Lo que va Hacerlo igual Busca fondo La mejor pesca que hay Que siempre se coja Es pesca fondo Busca un fondo No busque tampoco 20 pies 40 50 60 pies Trata de tener Un transduce Que te de saber Si hay fondo Si hay roca abajo Y tira carnada grande Anzuelo grande Que algo pica Algo tiene que picar Dice Tito Rodríguez Que quiere información Del cuchillo De filetear Julio Galvez Todos los del cometa Los del cometa Lo tengo en la casa Increíblemente Ahora estoy Inclusive renovándolo Porque yo lo que tenía Para el cometa Eran unos Spain Senators Y estoy cambiando Ahora para el chimano Ustedes saben que me gusta el chimano Estoy cambiando para los chimano Los spin masters Ya compré uno Caros Pero lo compré Al fin Y tengo el papalote Tengo todo Pero cuando lo tenía Todo en aquel momento Preparado Vino todo esto Que se me rompió El bote grande Y eso Y en el chiquito No lo puedo hacer Ahora cuando lo saque Espero poderlo hacer Ya yo tengo Una varita cortica Esa Que es con la que tengo Para empinar el papalote Con las presillas Y todo Pero no En realidad Hacerlo yo No lo he hecho Pero pronto Pero el baliju para la picuba Yo lo preparaba Yo mismo Pero yo estoy Últimamente Que lo que hago Es venir y comprarlo Porque el tiempo A veces ya No me da para eso Mira Pero cuando yo lo preparaba Lo preparaba Con un solo suelo Lo que lo ponía Lo más atrás posible Yo lo que estoy comprando Es esto que estás viendo aquí Y eso viene en preparado Y ese es el que estoy usando Últimamente Eugenio Eugenio Calderón También hay Ahora voy a buscar Más chiquitico Ahora en cuanto salga de aquí No hola Mi hermanito Saludos Un abrazo ¿Qué quieren ver lo de Barra eléctrica hermano La que compré La Dai Guatana Espera Yo pensé que yo estaba mirando A ver Ahora eléctrica Para mí Entre el precio Y la calidad Esa es una de las mejores Ahí Dale ¿Qué es el cuchillo que querían ver? Ajá Bueno Este cuchillo tiene un carabinero Te lo puedes poner aquí En el pantalón En la mochila En tu cajita de pesca Y Se abre Tiene tremendo filo Si desean comprar la tablita La tablita en caso de que la uses mucho Tiene la parte dura para quitarle Y el finito para Ahora es a prueba La sal no le hace daño Tiene un acero Acero negro Y la tablita también la tenemos Que se abre Que van Ponla en el pouch Tiene una tecnología Que no se va a mover Es igual que el vasito Es de la misma De la misma compañía Y Y nada Básicamente ahí está Luis Rosario Si hermano Llama por teléfono Que ellos te lo envían Mira Ahí está Yo tengo los tres Los tengo en combo Cada uno vale Este vale 48 Este vale 48 Y la bolsita vale 11.99 Tengo un especial en los tres Pero para eso Venga a la tienda O llaman Hay gente que quiere que se lo envíe Lo pueden llamar también ¿Cuánto vale entonces? Bueno me dijiste El combo completo vale 95 dólares 95 dólares El combo completo Aquí me está preguntando Lo de la picúa Si hermano Eso para la picúa no Para cualquier cosa Ahora yo les voy a decir algo Mira Aquí está Tú usas esto ¿Verdad? Pero hay cosas a veces Que en ¿Cómo se dice? Que en el diablo Están los detalles Hay gente que coge el baliju Los he visto yo por tonga Coge el balijuacito congelado Lo enganchan Y para atrás Oye no me coge nada Brother Si tú tiras ese balijuacito tieso Baliju hacer esto Allá atrás No se te tira nada De casualidad se te tira un día algo Coge ese baliju Deja que se ¿Sabes? Que no esté congelado En primer lugar Después coge ese baliju Dóblalo un poquito Pártelo la colita Rómpele la masita atrás Que cuando tú lo tires en el agua Tú veas Que él navega Mientras más natural Él navegue Más peces se te van a tirar ¿Me entiendes? Baicel Álvarez Brother Porque Ivisquén Es donde me estoy tirando ahora Antes me tiraba mucho Por la 27 Pero esa manera Estaba destroza Porque Ivisquén Es donde me estoy tirando Más que nada ahora Pero mira El otro día me tiré por Playpoint Después el otro día Me tiré en los cabes Ya en Cayo Largo ¿Me entiendes? Eso depende Con Amaury y mi socio No lo he visto Es por ahí Ya para acá Eso depende más que nada Con qué barco va a salir Con por dónde De lo que vaya a ser Para dónde vaya Si yo para los cabes Me tiro más para allá Por Playpoint si puedo Aunque muchas veces Con el bote grande Yo salía directo De aquí para allá Más que nada Eso es lo que hay Miren para acá Todas las cosas de bote aquí Bombas chiques Todo lo que necesiten Ahora tenemos aquí Un electricista buenísimo Trabajando con nosotros Es mi electricista De hecho El que me ha hecho siempre Todos mis trabajos de electricidad Si necesitan algo De electricidad Aquí Pueden comprarlo Y él casi siempre Está allá atrás Y hacen el trabajo Con él aquí Y se ponen de acuerdo Con la tienda Y ellos se lo hacen En un segundito Así que Ahí tienen para comprar Todo tipo de cosas Bombas chiques Cosas para gasolina Mira aquí Para el ¿Cómo se llama esto? Para la bomba Para la bomba no Para el filtro de gasolina A veces Quiero decir el nombre En español Pero me acuerdo Es de inglés Oye Las bobinas de pesca ¿Qué bobinas tú quieres hermanito? Cuéntame aquí Ven acá Dime aquí ¿Cuáles tú quieres exactamente? ¿De qué calibre? Dime Aquí veo precios De unos cuantos ¿Quién me lo estaba preguntando? Aniel Cinta ¿Cuánto vale aquí hermanito? Si es la tabla De los cuchillos Y eso vale De 100 pesos 99 pesos Con todo Con todo lo que tiene Aquí me estaba preguntando Las bobinas Andrés Durán Dime cuál tú quieres hermanito Porque aquí tenemos Un poco de todo aquí Mira aquí hay Desde 30 libras Que tenemos aquí Hasta las grandes Aquellas Mira para allá De 60 Inmensa esa Aníbal Pérez Saludos amigo Déjame saber ¿Qué bobina Exactamente te refieres? Andrés Durán Ok 50 libras Mira ¿Qué tenemos aquí? Mira aquí tienes Una de 60 libras Azul Que esta es de color A mí me encanta No sé a ti Mira a ver Mira aquí 60 libras 800 Me voy aquí Con el teléfono No veo 830 yardas Y vale 29 99 Hey Dan Corp Si brother Los que hay aquí Te lo financian brother Me callate Te financia Creo que hasta 6 mil dólares Si más no recuerdo O sea te voy a llevar El callar Con el No me canso repetir Porque quiero comprarlo Mira Con el Angel Cooler O si no Mira la java esta Que es la que usan La gente en los callas Que dicen que es buenísima También Te lo puedes llevar Con todo Con todo lo que te haga Falta Hasta 6 mil pesos Y los callas Valen mil y pico pesos O sea que te puedes llevar El calla con todo Depende hasta donde Tienen financiamiento Pero si René ¿Hasta cuánto De financiamiento? ¿Hasta cuánto dan? Hasta 5 mil Ah 5 mil Yo diciendo 6 mil Hasta 5 mil pesos Mi gente 5 mil Hasta 5 mil pesos Te financia Pero te sobra Para el callar Porque el callar ¿Cuál es el más caro Que tú tienes? 1.549 1.549 Es el más caro Es mejor que haya Yo casualmente Hice un financiamiento Y el tipo La persona Vamos a decirle El tipo Se llevó un callar De 1.549 Se llevó Los life jackets Se llevó El rack Se llevó La goma Para la arena Ah mira La goma para la arena Se llevó el trolling moro Y no pasó De 2 mil Exacto Se lo lleva todo completo Listo para pescar Con barito Le sobró dinero Miren eso Ah un jeep 10 pequeñito Ah si Eso es para llevar El callar Para la gente Que lleva para la arena Esa goma por supuesto Se infla Se pone allá atrás No sé dónde Y camina Y se envían Dice Cristian Que hoy Las costas No enviamos hermano Ahí si te la debo Yo andri Yo andri Freddy Mi hermanito Como tú estás Saludos hermano Ojalá Ojalá Y todo mejor A ver si puedo ir a Cuba Hay quien me decía Algo de unos relojes Espérate Ojalá Y pueda ir a Cuba Yo quisiera ir allá A hacer unos videos De como yo empecé a pescar Con una fija en la mano Así es muchacho Pero Está fea la cosa Para ir para ahora Gabriel Rodríguez Bro En eso hay una discusión Inmensa A mí me gusta más El nylon Pero mira Sin embargo Ahora estoy cambiando Para irlo Para todo lo que Pesca de 300 pies Para adelante Porque de verdad Que no alcanza El nylon Para tantos pies Tengo que usar Hilo obligado Vaya No es porque yo quiera Es que es obligado Porque tengo que llegar Allá abajo Y nylon Pues no tengo la capacidad Tiene que ser hilo obligado Pero ya te digo Eso también es a gusto Personal El hilo es muy bueno Y todo Porque yo he visto A mi gente Verter pescado Al lado mío Con hilo Y yo lo he cogido Con nylon Y más chiquito Así que eso es como todo Es también como todo Hasta el equipo Más malo Tú puedes coger La vara más mala Que haya El garrete más malo que hay Si tú sabes usarlo bien Usted coge pescado Eso no olvide Yo puedo tener El Shimano mejor que haya Que si no sé pescar Y lo hago mal O lo tranco mucho O no lo hago bien Voy a perder el pescado Eso no tiene nada que ver Eso ya es un problema Me gusta personal Y lo que vas a hacer Por ejemplo Eso mismo que estoy haciendo Ahora con estos jean Lo del slow pitch jean Lo del trole ¿Cómo se llama? El jean lento Que es como se dice Obligado tener que ser con nylon En primera Porque surca mejor en el agua Por ejemplo Para trolear Los ¿Cómo se llama esto? Los planeadores Es mejor ponerle a la vara Un 80 Un 100 libras De hilo Porque igual Te surca mejor Con el planeador en el agua Para lo que es hasta el planeador El planeador para allá Si es nylon obligado Pero ya te digo Todo eso es justo personal También dentro de todo eso Entra mucho gusto personal ahí Y pero ya te digo Hay cosas para que el hilo Yo si considero que es mucho mejor Para hacer casting Para poner una rapada Y tirarla Y venir trayéndola Mejor el hilo La tienda está En la 10 En la 1075 O sea juez De la 67 avenida Eduardo López Gracias hermanito Saludos Juguita El flaco Mi hermano Saludos Nolan ¿Qué dice? Rona Rodríguez Ella me acuerdo ¿Cuál es Rona? Yo decía ¿Quién es Rona? ¿Quién es Rona? ¿Quién es Rona? No, no Pero aquel día sacó Aquel día sacó la cara Aquel día pescó algo Dice ¿Cuál será de los dos? Riquera cabrera Ahora voy a hacer Bastantes videos pescando Porque ya los niños Me van a terminar la escuela Y ya no tengo que estar Porque el problema Es que salía Y a las 2 de la tarde Más tardar Ya tenía que estar Afuera en la marina Y corre a buscar A los niños De la tarde Ya cuando los niños Ya me terminan la escuela Ahí sí es Para el agua todos los días Eso espero Vamos a ver Y a lo mejor Saco el bote grande Ya, eso espero Yo que no creo en Dios Recemos Para que sea así Porque la verdad Que hace falta Sacarse el bote ya Pues nada mi gente Si no tienen más Ninguna pregunta de pesca Ahí los voy a dejar Riquera cabrera Saludito hermano Entonces esperemos que Que todo salga bien ahí Lester Asma El grupo de los Temba Saludito hermanito Pues déjenme saber ahí A ver cómo Si quieren saber algo más Para si no cerrar ya Ya vieron la tienda completa Todo lo que trajimos nuevo Trajimos también No sé si les enseñé Ya ni me acuerdo Si les enseñé Los ¿Cómo se llama esto? Los Los No me acuerdo ni Como se dice eso Mira para allá A la gente que le guste Esto de ir Dando remo ahí Gabriel Rodríguez Saludos hermanito Todo eso Cuiden que pues Entren en financiamiento Si quieren financiar aquí Hasta 5000 dólares Le dan De nada Gabriel Pues nada mi gente Entonces los dejo Ahorita voy para allá Para donde está el bote grande Ahí en casa El viejo mío A ponerle la propela Vamos a ver Ese es mi suerte Ahí a ver si podemos hacer algo Eduardo Irsula Saludos Gabriel González Tenían PEN 8000 Déjame ver Que es lo que tienen aquí ahora Te voy a decir ¿Nos queda PEN 8000 aquí? PEN 8000 Me queda una Y ese va a la última Es el último que queda Este es el que queda Mi socio Persuid 38000 Aquí está Y no hay en ningún lado Y están perdidos No existe No si hasta los convencionales Que es lo que me gusta A mí están perdidos No hay Esa es la última No la esperemos Que pueda arreglar El bote grande Mi hermanito Ojalá vamos a él Señora lo bueno Para agua dulce El que regalamos hoy Es uno Aquí están todos Los rapalas Eso mira Todos los chiquiticos Estos que ustedes aquí Este Aquí lo tienen Todos estos chiquitos Son buenos Estos no los he probado Yo compré este Ahora es el que voy a probar Ahora me parece Que bueno Porque yo tenía uno Muy parecido a este Pero muy parecido a este Que era una fiera Eso sí me gustaba Pero en realidad Mira Este lo usamos el otro día Pero este es el dip Este mismo Mira El 6 Buenísimo Mirenlo aquí Miren el 8 Que fue que usé yo También Lo que pasa Es lo siguiente Miren Con este Con el 6 Es buenísimo Se le tiran más todavía Porque es más chiquito El problema de este Es que los anzuelitos No aguantan Se te abren A cada rato Cuando se tira un bass De verdad Grande Heavy De verdad A veces se te abren Mientras que este Aguanta un poquito más Este es el El X-Rap El 8 Este aguanta un poquito más Igual se le va a tirar El grande de verdad Se le va a tirar De todas formas Yo Andy Yo Andy Freddy Gracias hermanito Bueno mi gente Los dos entonces Cuídense mucho Ahí nos estamos viendo Nos vemos pronto Vamos a ver si Si mañana pasado Vamos a tardar Salgo a hacer algo Porque ya es Aunque haya viento Hay que hacer algo Que ya estoy ya Muriéndome por salir Los quiero mucho Ahí nos estamos viendo Gracias por estar un rato Aquí conmigo Nos vemos